Buenas noches, estamos en vivo. Bueno, para comenzar lo que es nuestra transmisión de la red estatal de tertulias literarias del estado de Guanajuato en la coordinación de San José y Turbide. Entonces, estamos a punto de iniciar para que esta tarde nos acompañen aquí a través del Facebook. Solamente vamos a permitir el acceso al coordinador, bueno, de la red estatal, la Josué. A ver, vamos a comenzar esta tarde, tenemos escritores de San José y Turbide, somos la representación de la red aquí en San José y Turbide. Entonces, un saludo para todos ustedes que nos están viendo en vivo en las vísperas de la feria, de la fiesta, del día de la fiesta de San José y Turbide. Sabemos que no hay feria. Sin embargo, los que escribimos, en este caso aquí en San José y Turbide, hemos decidido hacer esta tertulia a través de la red estatal para que todos ustedes nos acompañen y para mostrar nuestros textos que realizamos de manera independiente, algunos en algún taller y demás. Y bueno, esta tarde nos acompaña Diana Rubio Sarazúa desde El Capulín, aquí de San José y Turbide. Nos acompaña Angie Briseño, también maestra de aquí del municipio de San José y Turbide. Nos acompaña el licenciado Arturo Chaire, J. Arturo Chaire, que también ya tiene un tiempo siendo parte de esta red, siendo parte de los escritores de aquí de San José y Turbide. Y por aquí también nos acompaña Teresita Pacheco, que bueno, por ahí hemos visto que tiene algunos problemas de conexión. Y bueno, estamos, digamoslo de esta manera, empezando este programa de la red estatal de tertulias literarias, con el cual queremos mostrar el trabajo de los iturbidenses, que también escriben. Y cabe hacer esta aclaración, no somos los únicos que escribimos, hay mucho más movimiento de escritura aquí en el municipio. Sin embargo, el día de hoy hemos acudido nosotros y esperemos poder tener otras tertulias con participaciones de más escritores de aquí de la región. También vamos a tratar de hacer una donde invitemos gente de Tierra Blanca, gente de Querétaro y poder ir enriqueciendo lo que es la promoción de la lectura y de la escritura a través de estos espacios. Bienvenidos todos ustedes, buenas noches para todos donde nos estén viendo, ojalá que ahí en el mensajero nos pongan desde donde nos ven. Y por supuesto también que apoyen a su escritor favorito. No es una competencia, por supuesto que no, pero claro que deben de tener fans, claro que deben de tener amistades que los están escuchando. Y manden ahí su saludo también, por supuesto, para nosotros poder platicarlo, mencionarlos y demás. La red estatal de tertulias literarias José Luis Calderón Vela es una agrupación sin fin de lucro que desde hace algunos años promueve a los escritores del estado de Guanajuato. Y por supuesto que San José no es la excepción, nosotros somos la coordinación municipal en este aspecto. Y bueno, sigo haciendo tiempo para que se nos reúnan más personas a lo que es esta transmisión y podamos disfrutar de las lecturas que el día de hoy los participantes de aquí de San José y Turbide tienen para todos ustedes. Entonces estamos en vivo, siendo las siete con cuatro minutos vamos a comenzar. Y primero, bueno, esta dinámica pues tiene que ver precisamente con los trabajos que cada uno de los escritores que hoy en día participan ya ha creado y ha publicado o está por publicar. Pero también tiene que ver con aquello que nos platiquen un poco acerca de qué les ha motivado a escribir o qué es aquello que les motiva a imaginar y que precisamente los ha llevado a generar esas historias maravillosas que sin duda alguna el día de hoy escucharemos. Y que más de algunos de los que nos están viendo también tengamos la oportunidad de alguna vez escucharlos, porque escuchando a las personas, a estas voces es como van surgiendo precisamente los nuevos escritores. Y bueno, ahí ya tenemos un saludo desde Dolores Hidalgo al maestro Everardo Acuña, que nos pone ahí saludos para todos los participantes. Gracias maestro Everardo. Y estamos empezando la coordinación de San José y Turbide con este tipo de transmisiones. Ya habíamos participado en algunas con otros escritores del estado. Y también esta esta tarde también nos acompañará Daniel Ramírez. Daniel Ramírez es de San Luis de la Paz, pero que de manera continua y de manera constante participa con el grupo de San José y Turbide. Bienvenidos todos, 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 bienvenidos. Pues vamos a espero que si nos estén escuchando bien. Ojalá y nos pongan un mensaje donde diga que si nos escuchamos bien. Bien, se nos salió Angie por ahí, a ver si ahorita se vuelve a conectar. Y bueno, pues vamos a empezar precisamente ya con este trabajo. Y me gustaría para que las personas que nos están observando también sepan quiénes somos y qué es lo que hacemos. Pues que nos presentaran al momento de la participación y nos hablaran un poco de qué es lo que les ha motivado a escribir. O qué cosas han logrado ustedes a través de la escritura, ¿verdad? A través de la lectura. Vamos a comenzar, les parece bien, si comenzamos con la maestra Diana Rubio. Ella es originaria del Capulín y también integrante de la red estatal de Tertulias Literarias del Estado de Guanajuato, José Luis Calderón Vela, en la parte de la coordinación de San José y Turbide. Diana, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Mi nombre es Diana Rubio Sarazúa, soy maestra por vocación y por formación, directora también en CECITE, en Plantel San José y Turbide. Estamos ubicados en Villa El Capulín. Un saludo para todos. A mí me gusta escribir, esta es una actividad que disfruto desde que era niña. Desde la infancia me recuerdo escribiendo en la primaria cuentos, poesías, historias. Me gusta mucho el rescate de nuestras costumbres y tradiciones, platicar con las personas mayores, con los niños pequeños, aprender cosas de ellos. Muchas de mis historias están precisamente basadas en lo que yo he observado a mi alrededor, con las personas que he convivido y de ahí surgen mis ideas para escribir. También los sueños, los sueños me inspiran, me inspira cada situación que vivimos. Creo que escribir es una forma de vivir, es una forma de trasladarnos a esos personajes. La lectura es la base también para la escritura. Me encanta leer, adoro la lectura. Desde que era pequeña me devoraba los libros. Es una afición que comparto con algunas de las personas que me rodean y lo más importante cuando leemos un libro no es leerlo, sino es qué hago con la información de ese libro. Cómo la comparto con las personas que me rodean, cómo la hago parte de mi conocimiento y cómo esa información me sirve para crecer y fortalecerme, no solo profesionalmente, sino también como persona. Por eso es que disfruto la lectura y la escritura. Me da mucho gusto que estemos en este espacio compartiendo esta afición que tenemos. Y ojalá y más personas se sumen en esta noble labor de la lectura y la escritura, porque desde nosotros mismos es como empezamos a generar los cambios que queremos ver en el mundo. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos y seguirnos en esta transmisión. Así es. Bueno, Diana, pues ojalá nos puedas compartir parte de tu trabajo esta tarde en esta tertulia literaria que estamos teniendo desde San José y Turbide. Ahorita se nos desconectó Angie, se nos desconectó Tere, esperemos aquí ya están, aquí ya está. Esperemos que sin ningún problema la podamos ir recuperando. Esperemos que en nuestra zona noreste del estado de Guanajuato no, como decís, a veces tenemos estas complicaciones. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar. Ya está Angie, nada más nos falta Tere. Y recuerden que, bueno, ahorita vamos a ver si nos podemos conectar todos. Ya Tere también ahí está. Bueno, pues vamos a escuchar entonces el trabajo que Diana ha hecho y como bien nos platica, ella es una aficionada de la lectura y también de la escritura. Ya por ahí hemos tenido la oportunidad de leerla y vamos a escuchar esas historias que Diana Rubio Sarasúa esta tarde nos comparte a través de este medio. Síganos poniendo sus mensajes ahí para mandarle su saludo, sus textos, todo lo que ustedes quieran preguntarles, incluso a nuestros escritores. Entonces, pónganlo ahí en el mensajero para poder también tener este diálogo. Recuerden que los escritores, una de sus funciones, por supuesto, es la de compartir la emoción de la lectura. Bueno, vamos a escuchar entonces a Diana Rubio Sarasúa. Voy a compartirles un par de poemas. Dentro de lo que escribo con más frecuencia es poesía y también el género narrativo, cuentos, leyendas. Y en esta ocasión quiero compartirles un par de poesías. Esta poesía se llama ¿Qué es ser poeta? Ser poeta es saber escuchar, aprender a observar, cantar lo que dicta el corazón y saber reponerse de una decisión. Ser poeta es crear en medio de la nada, creer cuando no hay esperanza, querer y amar sin esperar ser amada, aprender a volar a pesar de no tener alas. Ser poeta es soñar aún estando despierta, reír cuando tienes ganas de llorar, luchar cuando ya no puedes continuar. ¿Quién es poeta? Es poeta Dios al crear, es poeta la mujer al vida dar, es poeta el hombre que sabe amar, es poeta el ser humano que aprendió a perdonar. Así que tú y yo, él y ella, todos somos un poco de poetas. Muy bien. Hay uno de mis poemas que habla precisamente del papel de ser poeta. A veces hacemos referencia a esa persona que nos inspira, pero creo que todos somos un poco de poetas, aunque muchas veces no nos atrevemos a escribirlo, no nos atrevemos a compartirlo, pero ahí está, cuando nos llega la inspiración. Y voy a compartirles otro poema. Esta es una situación muy preocupante que se ve a nivel estatal, nacional, mundial, un problema muy fuerte que tiene que ver con la juventud, que se desmotivan, pierden las ganas de seguir viviendo, caen en depresión y a veces se toman decisiones que no son acertadas. Este poema se titula Triste Final La noche me pareció eterna, entre llantos y lamentos esperaba que amaneciera, anhelaba que llegara la mañana, por fin el sol salió, mas mis ojos no se abrieron, tengo frío y no puedo despertar, esperaba que todo fuera un sueño. Hice un esfuerzo por levantarme, mi alma flotó ligera. Veo entonces como en un espejo, callada, dormida, sin vida. No recuerdo qué pasó, solo sé que me hundí en la tristeza. Tomé un frasco de pastillas y corrí a dormir, queriendo olvidar todo. Me sentí triste, sola y abandonada. Busqué a mi familia, pero estaba ocupada. Pedí que alguien me escuchara, pero nadie dijo nada. Solo quería sentirme bien, solo quería olvidar el sufrimiento. A lo lejos, escuché risas y alegría. Comprendí que a nadie le importaría. Si estaba o no estaba, nadie lo notaría. Entonces tomé el frasco de pastillas y las tomé sin pensarlo. Mas cuando estaba muriendo, tu imagen vino a mi mente. Recordé que me amabas, que siempre estabas presente. Tomé el teléfono apresurada, pues el tiempo estaba corriendo. Mis segundos estaban contados, mis ojos se cerraban, las palabras se apagaban. Solo recuerdo que dije, te amo, y después todo quedó olvidado. Recuerdo que hablabas, algo me decías, pero no puedo recordarlo. Hoy, al amanecer, veo a todos llorando. ¿Qué pasó? Me pregunto, mas nadie me responde. Confundida, busco una respuesta que me consuele, pero nadie me escucha. Todos me ignoran, nadie me ve, pareciera que no existo. El sol está intenso, pero todos tienen frío, visten de negro y se ven desconsolados. Hay velas y flores por todos lados, gente que entra, gente que sale. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿A dónde van todos? ¿A dónde se dirigen? ¿Y por qué cierran la puerta? ¿No ven que yo estoy dormida? ¿A dónde voy? ¿A dónde me llevan? No me echen tierra, no me dejen sola, que tengo miedo. Sé que es muy tarde, ahora lo entiendo. Por mis tonterías, mucha gente se quedó sufriendo. Dios mío, mándales un consuelo, mándales el olvido. Nunca les dije que los quería, recuérdaselos cada día. Si tú has pensado en el suicidio, piénsalo muy bien. Los problemas no se resuelven solo por huir de ellos. Hay que enfrentarlos. Hoy pago eternamente, sin descansar en paz. Por acabar con mi vida, esto no debió pasar. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta poesía que trata un tema bastante difícil, que nos ha tocado vivir muchas veces en nuestro entorno con las personas que conocemos que sufren de depresión, que a veces toman decisiones equivocadas. Son temas muy difíciles de tratar, muy difíciles de hablar, pero que hay personas que viven momentos muy difíciles y que sepan que siempre hay una salida y que ya estamos para brindarles la mano o el apoyo que necesitan, que no están solos y que aquí tienen un amigo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. No se escucha, Jesús. Está apagado el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Diana. Diana nos acompaña desde el Capulín, municipio de San José y Turbide. Esperemos que por ahí alguien nos manifieste en los mensajes, que sí nos están escuchando. Quizá por ahí tengamos algunos problemas de la cotidianidad de este noreste del estado y esperamos, como decimos, pronto volver a tener otra tertulia con más participantes, pero el día de hoy estamos comenzando. Entonces fue Diana Rubio Sarasúa. Vamos a escuchar a Teresita Pacheco. Esperemos que no tenga ningún problema. Teresita Pacheco es de la comunidad de Santanita, también de aquí del municipio de San José y Turbide y se acaba de desconectar. precisamente se le perdió la conexión. Bueno, pues vamos entonces a continuar. Bueno, le vamos a dar entonces el paso a Angie Briseño de aquí de la cabecera municipal de San José. Entonces, Angie, platícanos qué es lo que te motiva a escribir, sobre qué temas te gusta escribir y por supuesto, después de ello, que nos puedas compartir algunos de tus textos. Hola, muy buenas tardes. Ya como el profe le digo, mi nombre es Angie Briseño. Tengo 25 años. Soy maestra de telesecundaria y pues algo que me inspira a escribir, creo que soy yo. Creo que me gusta muchísimo plasmar mis sentimientos, mis emociones, mis vivencias en poemas. Me gusta escribir, bueno, últimamente escribo un poco más de poemas, de poesía, de narrativa, todavía ahí creo que me falta mejorar bastante y pues también este, bueno, sí, creo que básicamente es mi vida la que me inspira a escribir. A veces mis emociones son las que me ayudan. Tengo que admitir que llevo un tiempo que casi no he escrito nada, creo que estoy todavía en ese proceso de bloqueo de escritor, pero ahorita estoy intentando volver a escribir y pues creo que esta oportunidad, profe Jesús, gracias, creo que a veces me inspiran a seguir haciendo lo que me gusta porque realmente desde que iba en la prepa creo que fue cuando me di cuenta que me gustaba escribir. Desde niña me gustaba muchísimo leer cuentos, siempre, siempre me gustaba leer mucho, después lo dejé un tiempo, después volví a leer y después de la prepa me animé a escribir y a partir de ahí me he dado cuenta que es algo que me encanta, que me ayuda personalmente y pues ahorita les voy a compartir algunos poemas, a mí me gusta escribir poemas cortos, no sé mucho de largos y tengo que decir que todavía no tienen nombre, ya con el paso del tiempo podré ir dándoles un nombre. El primero que les voy a leer dice así, dice voy a dejarte ir y sin darte cuenta te habrás ido y cuando lo hayas hecho el pajarito azul volará y volará hasta conquistar el cielo entero. Bueno, algo que también me inspira muchísimo escribir, creo que me he basado en algunos, bueno, tengo muchos escritores que me gustan bastante y que son este, bueno, ahorita unos contemporáneos, Neria Delgado, también me gusta muchísimo Charles Bukowski y esos son algunos que a veces me inspiran a poder escribir. El siguiente se llama Quisiera, no sé si tiene nombre y dice así, quisiera saber qué sucede cuando el alma se vuelve libre y conocer cada detalle de vivir el momento sin soltar la vida ni un segundo. Quisiera saber lo que es tocar las nubes, volar por el cielo y descubrir qué hay más allá de todo. Quisiera saber cómo sería mi vida si nunca hubiera sentido miedo y hubiera vivido con la magia de la hora. Quisiera saber qué es conocer los secretos del universo, llenarme de sabiduría y poder enseñar la realidad del mundo. Quisiera saber tantas, pero tantas cosas, pero a veces me siento tan pequeña, aunque siempre con los sueños en mi bolsillo y un corazón persistente. Y, bueno, siempre he sido muy existencialista y siempre he querido saber que hay, como bien dice mi poema, saber que hay más allá de todo el conocerme e incluso yo misma sentirme un poco más libre y creo que eso es lo que las letras a mí me han dado, libertad. En muchos aspectos. Y el siguiente que les comparto, creo que es más que nada por la falta de inspiración que muchas veces he tenido y que siento que a veces ya no hay palabras o hay letras y a veces estos pequeños poemas me ayudan. Y dice, los viernes saben a nostalgia, las luces se apagan, hay letras colgadas en el perchero, le gritan a la inspiración pero no aparece, solo le lleven los recuerdos y el papel, el papel hasta ahora siempre se queda en blanco. pues son los que ahorita me quise compartir, espero que les hayan gustado y gracias. sí, me encantó. Gracias. No se escucha, profe. La mala costumbre. Les decía que muchísimas gracias, también aquí en los saludos tenemos saludos a Josué Fernando que es el coordinador estatal de la red de escritores de Guanajuato, Daniel Ramírez reportó porque se corta, Abel Crisóstomo también sobre el poema de Diana muy triste pero real en estos tiempos, Erick Zúñiga, saludos a todos, en especial a la maestra Diana, gracias Erick, Mauricio Acosta Ledesma que también es un recurrente escritor participante de aquí del municipio, saludos a todos, un placer escucharlos, Aizamar Zúñiga, ya ven que si hay quien tiene fans, Angie eres grande, entonces ahí está el saludo, ojalá que nos sigan acompañando, somos la red estatal de tertulias literarias del estado de Guanajuato, José Luis Calderón Vela, la coordinación de San José y Turbide que tengo el honor de coordinar, vaya la redundancia y bueno, ahora de igual manera le corresponde participar a Daniel Ramírez, Daniel Ramírez nos platicará un poco también acerca de qué le motiva escribir, qué es lo que le qué es lo que le gusta, qué temas también le gusta abordar y demás, Daniel, adelante, te escuchamos. Hola, qué tal, buenas noches a todos, qué tal, esperemos que funcione bien la conexión, que anda fallando, buenas noches a todos, qué bueno que hayan venido, colegas, un saludo. Sí, te escuchamos, Daniel. Bueno, creo que Daniel se ha vuelto a desconectar, bueno, ahora sí, vas a darle el paso a Tere, ya hace rato la estábamos presentando, Tere, platícanos qué es lo que te gusta escribir, qué te motiva y después nos lees parte de tu trabajo. Bueno, antes que nada, me presento, soy Teresita Pacheco Becerra, soy de aquí de Santa Anita, Tengo 28 años, soy maestra y pues prácticamente escribo desde los 13 años, garabateando en libretas cosas que se me ocurrían y con el tiempo pues fui estructurando un poquito más, ya no eran solamente ideas, ahora eran este, ya párrafos pequeños, textos y pues lo he hecho desde entonces, ¿de qué escribo? Pues yo creo que el el tema del que escribo pues es muy básico pero pues a la vez muy complejo, escribo acerca de del amor y del desamor, entonces digo que es muy complejo y a la vez simple porque yo creo que todos nos sentimos identificados con este tema y a la vez es bien diferente para cada uno de nosotros, entonces cuando le leo o cuando alguien escucha uno de mis poemas y logra identificarse pues me parece mágico porque es un sentimiento que cada uno de nosotros experimenta de forma distinta y a la vez tan similar a a otros entonces pues escribo sobre básicamente sobre el amor sobre el desamor sobre ese sentimiento que que nace cuando no se es correspondido y pues básicamente es eso no sé si guste que ya lea mi texto de una vez Tere bueno se escucha de una vez sí me escucho sí Tere te escuchamos sí es que no se escucha muy bien te escuchamos Tere sí te escuchamos profe ¿se escucha? sí cuando dices cuando dices profe se escucha sí pero después ya no sé si sí Tere bueno pues así son las las conexiones en nuestro noreste del estado de Guanajuato yo creo que que no es nuevo de pronto incluso ahorita con la pandemia y la cuestión educativa de pronto pareciera algo muy sencillo pero bueno estas son cosas de las que se viven bueno vamos a ver si tanto Daniel como Tere se pueden conectar un poco más adelante vamos a darle paso al licenciado Arturo Chaire pues pues a ver con estas complicaciones que hemos tenido y que créanme que son muy normales en el noreste del estado de Guanajuato este tipo de conexiones de igual manera Arturo que nos platiques un poco sobre lo que escribes sobre lo que haces y que pudieras también leernos tu tu trabajo bueno primero pues muchas gracias gracias por darme la oportunidad de participar y bueno no digo mi edad porque ya vi que están muy jóvenes todos entonces este voy a obviar la situación de la edad no porque ya se siente uno grande este pero miren yo prácticamente escribo desde desde Chavillo y bueno yo creo que la primer motivante para escribir pues era la necesidad de plasmar en algún lugar lo que uno lo que uno piensa sobre las cosas comunes y corrientes no había no había un tema en específico pero ya un poquito más grande creo que una de las situaciones que me que me motivó a a escribir pues fue el que en la escuela pues bueno tenía una pues maestros que nos que nos daban la 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 oportunidad de expresarnos yo creo que ustedes cumplen una función bastante bastante importante para fomentar la escritura no puedo decir que en mi casa porque en mi casa pues no no había no había esa oportunidad porque pues bueno era o trabajar o o hacer este tertulia literaria no o sea no se podía entonces la escuela fue muy importante para mí y yo aprendí a leer prácticamente antes de entrar a la primaria por la necesidad de pues de tratar de comunicarme ¿no? entonces les digo ya posteriormente yo creo que uno de los temas que más me gustó fue la cotidianidad de de donde estaba entonces yo escribo crónica narrativa escribo algo de poesía pero pero prácticamente mido más por la por la crónica narrativa y y mucho hecho sobre la crónica la crónica urbana el tratar de rescatar lo que veo lo que lo que observo este lo que lo que la gente comparte y y en algún momento también la escritura a mí me sirvió de desahogo cuando fallece mi mi mamá que en paz descanse pues escribo escribo exactamente eso la muerte de mi madre y y bueno pues al final de cuentas es un reclamo ¿no? porque me doy cuenta que que las personas se van pero las cosas quedan yo creí que que cuando ella muriera pues iban a morir sus flores sus los animales este o sea y te das cuenta que no que la vida la vida sigue la vida sigue y que eh los que los que nos vamos somos nosotros ¿no? lo demás se queda ahí entonces yo necesitaba escribirlo necesitaba escribirlo porque pues era una una especie de catarsis pues para sacar ese sentimiento que tienes dentro ¿no? hay veces que por suerte el cerebro es muy fuerte y te ayuda a superar las crisis de ese tipo te bloquea pero 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 de alguna manera tienes que sacarlo entonces la escritura me ayudó a eso y y bueno pues es clásico ¿no? yo creo que mucho nos ha pasado que que hoy día con con estas cosas este tecnológicas agarras el 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 celular y empiezas a escribir lo que era y media y después te arrepientes y le borras ¿no? pero ya como quiera ya sacaste la la bronca ¿no? de de lo que ibas a lo que ibas a decir o el mensaje que ibas a mandar y no lo mandas ¿no? pero pues es una manera también de pues yo digo de catarsis escribir es eso yo eh diría que que escribir igual que leer debe ser por justo no por obligación eh yo eh he estado mucho tiempo en la administración pública y me tocaba hacer discursos eh por encargo entonces este eh sé lo complicado que es cuando te encargan algo eh escribir algo que que a lo mejor no te nace no lo sientes pero que lo tienes que hacer por obligación entonces yo creo que una de las fuentes principales en donde alguien que quiera leer leer y escribir eh debe ser eh que te guste así de sencillo yo les digo a mis alumnos tengo la fortuna de dar clases no soy profesor soy docente digo yo que la diferencia entre docente y profesor es que el profesor estudia para eso y el docente pues es un profesionista que aparte de su profesión pues da clases ¿no? entonces yo doy clases sin ser sin ser profesor yo soy docente y y les digo mucho a mis alumnos lean lean la única manera de 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 aprender y de tener preguntas es leyendo de otra manera no no le veo como pero yo les digo a ellos este lean lo que les gusta no lean matemáticas no lean física no lean química o no lean administración o sea lean algo que les guste que les llame la atención no un libro de 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 la de la escuela precisamente ¿no? hay gente que tendrá autores como ya Angie lo manejó muy bien este preferidos yo me acuerdo que yo leía hasta la alarma o sea no necesariamente leía un texto de mucho de mucho valor literario leía Calimán leía Memín Pingui Lágrimas y Risas leía bueno me chutaba todas las revistas que había aunque no las comprara de segunda mano y todavía acostumbro eso yo también les digo a mis alumnos no compren libros caros vayan a los libros de segunda mano a mí me encanta meterme en una librería de segunda mano y empezar a escoger libros de a 20 pesos ¿no? y ahí te encuentras no sé a mí me gusta mucho Luis Spota obviamente García Márquez y y he encontrado algunos libros interesantes ¿no? en la segunda mano y pues esos son los que están por ahí en la biblioteca en la biblioteca personal y que los atesoro porque porque de alguna manera eran libros que en su momento yo como estudiante pues nunca pude adquirir un libro la situación económica no era tan sencilla y en alguna vez que me preguntaban que dónde me iniciaba la lectura decía yo que bueno aparte de estas revistas tuve la fortuna de estudiar en una preparatoria en San Luis en San Miguel Leyende perdón porque aquí no había tuve que salir y allá había una biblioteca en forma sigue todavía esa biblioteca y pues ahí me di el lujo de leer cantidad de libros que pues pues en mi vida hubiera podido comprar o sea era una ventaja te cobraban un peso por la por la credencial y podías sacar tres libros por mes entonces pues ya se imaginara estaba yo como un gato en carnicería y bueno pues eso me eso me ayudó y me motivó a leer y después pues ya a darle forma a los escritos he compartido muchos espacios con Jesús estamos este pues yo creo soy más grande que Jesús obviamente por edad y él abrió camino en algunos en algunos espacios y esos espacios pues los fuimos aprovechando también como fue el expreso de los sábados en el periódico El Correo que nos publicó durante mucho tiempo durante mucho tiempo el heraldo que hace ratito estuvimos por ahí compartiendo nuestros escritos en el heraldo la revista La Opinión Ahorita periódicos como El Noreste periódicos como El Reloj en algún momento La Torre o sea pues bueno uno paga porque la alquilen la verdad cuando uno escribe por gusto pues donde te den oportunidad entonces eso es lo que yo les comento mucho a mis alumnos escriban lean mucho y pues traten de darle rienda suelta a lo que traen dentro yo creo que lo más lo más padre después de todo de escribir es que alguien se atreva a escucharte y a leerte y si no pues ya con eso estamos del otro lado yo siempre les he dicho a mis alumnos yo creo que pasar desapercibido es muy poco el tiempo que está en este mundo uno pasar desapercibido nunca hay que tratar de dejar huellas siempre y si es posible impactar a alguien como lo hacen ustedes como maestras como profesores pues yo creo que eso ya les da un plus de de todo el montón les da un plus entonces yo la verdad celebro mucho esta esta oportunidad celebro mucho el conocerlas conocerlos y que me haga partícipe de esto porque bueno a final de cuentas todos los días aprende algo todos los días no hay no hay un día que no aprendas algo una palabra nueva una cara nueva una forma de pensar distinta a la tuya y lo interesante es que podamos compartir y entonces yo escribo alguien me decía que como escribía bueno escribo como me nace ya después lo vas puliendo primero escribes escribes punto y después ya le vas dando forma o sea si le buscas dar formas desde el inicio híjole bueno al menos yo no no podría no la verdad entonces la idea es pues escribe y después le das forma hay cosas que escribes hoy la empiezas a escribir hoy y la agarras dentro de 15 días y dices a poco este lo escribí yo y entonces le empiezas a dar le empiezas a dar gusto a la a por la escritura y bueno ustedes saben nosotros hemos participado en dos en las dos antologías yo al menos he participado en dos antologías esta es una y esta es la otra de las antologías de 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 poderar yo tengo ya un un libro entre comillas propio bueno si mío que sea este también lo la la edición es de poderar este escrito una leyenda por ahí este que bueno por ahí me la criticaron en un momento pero pero pues sin embargo ahí está yo creo que la otra onda es atrevernos a escribir yo creo que más como dicen por ahí cuando te critican es porque estás haciendo algo cuando no te critican pues date por muerto no o sea no estás haciendo nada entonces atrevernos a hacer algo y bueno este pues eso es lo que eso es lo que lo que yo he hecho y si hay oportunidad pues me gustaría no sé leerles algo un pequeño poema porque también los demás compañeros tienen tienen este ganas de participar Terecita y Daniel se les fue el micro entonces ahorita se los cedo sale nada más déjenme leerles algo muy breve porque sé que ustedes tienen muchas ganas también de participar y la verdad me dará mucho gusto escucharlos les voy a leer un par de poemas cortos uno se llama se llama no sé y el otro es a mi nieto ya soy más grande que ustedes entonces tengo la fortuna de tener nietos tengo tres nietos decimos nosotros aquí en la casa tres productos para dama tres hombrecitos y una mujercita una mujercita que también en la antología última pues también le dediqué un poema entonces les voy a leer estos dos y con eso participo en esta tertulia y les agradezco mucho y si hay una segunda vuelta pues estamos aquí al pendiente entonces permítame leerles primero el poema no sé no sé si dejé de amar o dejé mi corazón en otro cuerpo solo sé que ayer al despertar ya no estaban mis palabras en el cajón que acostumbro ni tu cuerpo en mi cama ni tu boca que besaba quise llorar y me di cuenta que no tenía lágrimas te quise tocar y ya no estabas quise escribir y no tenía palabras te busqué por la casa entre mis recuerdos surgué busqué bajo mi almohada pero no hay nada solo silencio papeles en blanco revoloteaban no sé si se me olvidó escribir se me fue la inspiración del alma o dejé de respirar el sol de la mañana el siguiente poema es Esteban es el nombre de mi primer nieto y bueno dice lo siguiente pasos cansados que vuelven alegres la ruta andada corazón fatigado que se aferra fuerte a la sombra del tiempo risas de y que pintan de negro y blanco pelo caricias que borran cicatrices viejas manitas de vida nueva que envuelven olores de recuerdos que inundan cada espacio que pisa sonrisa fácil que ilumina cualquier penubra alcohólica balbuceos babilones de duración infinita mirada de penetrante inocencia azul pues sostén es pocos ralos rayos de sol mi ego mundo y momento pleno nieto primero orgullo nuevo en la familia vieja que deja simiente para la siguiente generación muchas gracias y bueno pues aquí estamos a la orden mi nombre es Arturo Chaire tengo 57 años y lo digo soy docente del centro universitario Iturbide y pues nada más muchas gracias gracias Arturo muchas gracias por tu participación y nos vamos a saludar mandan saludos desde Irapuato desde Salamanca por supuesto parte de los integrantes de la red estatal de Tertulias del capítulo León un saludo para Milagros gracias por estar aquí Bimbombán también te manda saludos Arturo Bimbombán Mauricio Acosta que también esperemos pronto tenerlo en este espacio compartiendo sus poemas y a todos aquellos que nos están viendo desde diferentes lugares Carlos Lira desde Dolores Hidalgo la maestra Santa Campos como no la compañera de ahí de la Plan Guanajuato en aquellos años que yo daba clases ahí muchas gracias por estarnos viendo Ducinea del Toboso dice así dice el nombre a Roberto Cortés que también fue alumno de la normal a Itzel Maldonado que también fue alumna en la Plan Guanajuato a Liz Capetillo y bueno a todos y cada uno de los que nos están observando les agradecemos que estén al pendiente de lo que estamos haciendo somos los escritores de San José Iturbide hoy en día en esta tertulia literaria de parte de la red estatal de tertulias literarias del estado de Guanajuato José Luis Calderón Vela pero tal como lo mencionaba Arturo Chaire pues pertenecemos a varios grupos y esa parte de pertenecer a varios grupos pues también nos da esa parte esa riqueza de tener diferentes amigos por supuesto que apoderarnos han de estar viendo allá en San Juan del Río también y bueno vamos a darle el paso a Teresita porque ya vi que no se le ha cortado la la transmisión entonces esperemos que no se que no se la vaya a cortar nada más prende tu micrófono Tere por favor y este pues vamos a darle paso a Teresita Pacheco que nos acompaña de la comunidad de Santanita y pues los escuchamos ¿se escucha? ¿sí? ahora sí ¿se escucha? ah ok pues yo rescato una palabra que dijo el profesor Arturo catarsis creo que la poesía es catarsis y los que escribimos siempre estamos tratando de sacar todo aquello que vivimos y que sentimos mediante palabras este poema se llama bueno se llama Círculo le digo poema pero en realidad es es un escrito prosa y creo que ameritaría hacer poema porque involucra palabras y sentimientos entonces pues para todos ustedes Círculo Vicioso es difícil distinguir pero creo que todo comienza cuando mandas un mensaje de que vendrás mi humor mejora de pronto sonrío me dan ganas de cantar y mi cuerpo solo se mueve bailo y siento como si caminar entre nubes de vez en cuando me digo con calma me tomo de los hombros y me exijo de tenerlo todo pero me y desecho cualquier lógica dejo que mi corazón siga bailando dejo que mi sonrisa siga brillando y dejo que el aire se me acabe en suspiros después de tanta espera llegas y actúo como si no fuera la gran cosa como si no importara deberían darme un premio a la mejor actuación del año y te doy la bienvenida a mi casa y nuevamente a mi vida y sin poder evitar te sonrío poco a poco se me va desbordando la felicidad tratando de represarla me doy cuenta de que es inútil comienzas a hablar me muestras de a poco tu vida tus sueños tus oscuros secretos tus virtudes esas que casi nadie conoce me muestras tu corazón noble y me dejas ver el niño que aún vive en ti y de pronto se me va esfumando tu frivolidad me quedo estupefacta de tanta perfección me digo que es irreal y te veo veo esos ojos bonitos y sé que eres de verdad veo tanta afinidad y me sorprende que tú no logres verla sonrío río tratando de sujetar bien los te amo que luchan todo el tiempo por salir de mi boca lo logro no se me escapa ni uno solo pero termino exhausta me recuesto a tu lado y de pronto tu mano toma la mía y me desarmo porque puedo tocarte y así toco el cielo me pongo nerviosa trato de disimularlo pero sé que te das cuenta me permites tocarte Dios santo abres tus brazos y ahí está totalmente disponible para que yo recueste mi cabeza sutil mente muy sutil me dices que me deseas y yo no puedo creerlo esto es mejor que cualquier regalo de navidad mejor que un plato de comida cuando uno está hambriento es mejor que un poco de agua en el desierto poco a poco recuesto mi cabeza ilusa en tu pecho Dios casi no lo creo y puedo escuchar tus latidos y estoy tan cerca que me doy cuenta que no dicen mi nombre pero sacudo mi cabeza y alejo toda lógica te acercas a mi oído y tu respiración me deja sin armas mi piel está a tu merced y ya no sé de mi mi piel se eriza por completo y ya soy tuya desde antes de que siquiera me toques renuncio a mi y me vuelvo un suspiro nos quedamos frente a frente y me siento incapaz de verte a los ojos porque sé que si lo hago terminaré por diluirme en tu boca y sucede mi respiración agitada te dice que tienes el total control sobre mí sin remedio me he perdido y tu piel Dios Santo tu piel tu olor tu boca tus manos no existe nada más solo tu saliva puede salvarme me comienzas a besar me sujetas como si fuera necesario no sabes que si estuviera en mis manos jamás escaparía de ti tu boca en mi oído tu pecho en mi espalda tu mano en mi abdomen y así muero entre tus brazos todo estalla y después la calma me dices que es tarde y que te vas y eso es un sutil adiós y yo que no quiero dejarte ir me quedo callada como si nada estoica como si no me importara porque jamás te podría pedir que te quedara mi casi nula dignidad no me lo permite comienzo y sin darme cuenta me doy cuenta que no eras mío que nunca lo fuiste que ni siquiera unos minutos atrás así que todo lo reduzco solo un abrazo solo uno y pienso que la próxima vez que te vea tengo que besarte más despacio creo si me dejas habitar unos minutos en tu pecho ahora lo veo claramente lo veo que solo es cortesía y comienzan a asquearme las migajas te vas sin más te vas y contigo se va mi dignidad quedo desnuda en la cama sola más sola que nunca te veo caminar hacia la puerta y quiero gritarte que me abraces nuevamente ahora si el último pero la lógica me abofetea y en esta ocasión decido hacerle caso no le ruegues si fuera para ti y si fuera el indicado no tendrías que pedirle nada y tengo razón así que prefiero dormir para no pensar para olvidar que solo fue un antojo un deseo mientras que para mí fue todo llega el día siguiente y despierto duelen las piernas la espalda los labios y hasta el cabello pero todo me indica que no fue un sueño y siento como si mi cuerpo se convierte de a poco en un material desechable un poco adolorida me repito que no debo dejar ser usada de esta forma yo misma me doy la razón y me juro que no volverá a pasar me repito y me repito hasta que casi me lo creo no te mereces esto hasta cuando él no te ama valórate todo suena tan razonable que decido hacerme caso y me propongo tomar distancia ser cortante y trato de ayudarme recordando que no eres tan perfecto después de todo pasan los días e inconscientemente espero uno de tus mensajes uno que me avise que vendrás y llega y el ciclo vuelve a empezar este poema se llamó Círculo Vicioso muy bien Teresita muchas gracias pues le toca le corresponde a Daniel Ramírez que creo que se acaba de desconectar justo en este en este momento bueno vamos a mandar saludos de Creta nos saluda Ana Saavedra Erick Zúñiga de aquí San José dice que de verdad es un gusto saber que haya escritores a esta altura de nuestro municipio no somos todos por supuesto Bimbombán de nueva cuenta manda saludos a todos que nos está observando y bueno este el gusto como siempre es de de nosotros de poder compartir nuestro trabajo nuestros textos con cada uno de los que nos están observando bueno este pues a continuación bueno teníamos el espacio para para Daniel Ramírez pero no se ha vuelto a conectar pues vamos a a llegar a nuestro allá y vamos a terminar vamos a hacer un minuto de tiempo a ver si si se logra conectar vamos a seguir leyendo los saludos Jesús de la Vega también nos manda saludos y nos felicita por este trabajo que están haciendo Carlos Lira desde Dolores igual dice un gusto saber que continúa que se continúan con las tertulias por supuesto Carlos Lira este que si continuamos hoy en día de manera virtual pues seguimos trabajando bueno pues estamos esperando a Daniel afortunadamente ya no se ya no se ha podido conectar se le acabó y bueno nada más con eso volvemos a a mencionar que esto no es extraño en nuestro noreste del estado de Guanajuato donde las telecomunicaciones aún no son tan bueno no son tan estables como lo acabamos de ver también Mari Marisol Sánchez también manda saludar a todos ustedes que están participando y bueno de esta manera vamos a llegar al final de nuestra tertulia literaria de la red estatal de tertulias literarias del estado de Guanajuato José Luis Calderón Vela lo que es la coordinación de San José Iturbide que tengo el gusto de presidir la coordinación por eso el día de hoy estoy dirigiendo pues ahí están los saludos no sé si alguien de los participantes que todavía tenemos conexión guste agregar algo algún comentario sobre todo de los mensajes que ha mandado y demás no sé si alguien guste tomar la palabra ya para irnos despidiendo bueno que creen si llegó si se reunió Daniel vamos a darle paso antes de que se le acabe la conexión y ya después terminamos ya estábamos despidiendo Daniel sin embargo que bueno que te puedes conectar y te damos de una vez el micrófono para para participar si como que el universo conspira para que no no hable este de por si no se había llegado un mensaje que algo había sucedido ¿no? que estábamos en una zona afectada yo creo que por eso también se está se está yendo pues un saludo a todos los que nos están viendo un saludo a ustedes colegas Jesús gracias por hacer este este evento que la verdad hacen falta más más de este tipo de eventos yo estoy en San Luis de la Paz Guanajuato este le mando un saludo a mi esposa Sofía y a mis hijos que espero me estén viendo y a mis hermanos que están en distintos estados de la república les dije que se conectaran y pues bueno este de lo que estaban platicando pues yo soy una persona que vivió mucho en la pobreza de chico a mí me encantaban los libros me gustaba mucho su olor pero lamentablemente no tuve acceso a a los libros pero es algo que a la fecha me sigue gustando este comparto lo del profesor Arturo lo del docente que también busco busco esos lugares donde luego venden libros antiguos viejitos y este y allí he encontrado historias que la verdad me han dejado impactados una de esas historias que encontré fue José Agudín uno de mis escritores favoritos se llama Debe Amanecer era una edición del 75 me parece y todavía tenía ese olor que la habían superojeado entonces igual me gusta mucho buscar historias pues viejitas y también de autores no muy reconocidos aunque hay autores reconocidos también también me gustan este yo empecé a pues escribir en la secundaria en los talleres de poesía que nos llegaron a dar incluso participé en un concurso y de allí fue que pues dije yo voy a voy a publicar algo en algún momento no no tuve oportunidad de asistir a la escuela después de la secundaria pasaron 10 años para que yo volviera a la escuela y actualmente pues me dedico a lo que es cloud computing mi trabajo es relacionado con las computadoras programación hacer un montón de cosas que tienen que ver con manejar computadoras remotas y así pero eso de escribir y de leer me ha gustado bastante de hecho les iría a compartir este este cuate se llama Jeffrey Dever leí una novela de él en el 99 y este se llama Heter Azul y gracias a esa novela yo cambié mi sueño de ser contador público para dedicarme a lo relacionado con las computadoras porque era una novela de hackers esta novela ante los peligros que tenemos actualmente por regalar nuestra información en línea todo lo de Facebook todo lo de este Instagram todo este rollo y la verdad está muy buena y este precisamente por este cuate que hace pues ya 20 años que leí esa novela de Heter Azul estaba en español y ahorita hace poco me encontré con esta novela pues la compré me la chute en unos días porque luego no puedo dejar los libros y la verdad que sigue siendo pues muy muy interesante este pues yo tengo cuatro libros en mi haber hasta el momento publiqué un poemario que fue lo que reuní de aquel concurso de poemas en el 99 se llama de un soñador perdón una palabra simple de sentimiento complejo no tengo un ejemplar de ese después en 2008 publiqué este que se llama de un soñador para ti que es un poema un poemario perdón hicimos una antología que se llama poemas guanajuatenses es el único ejemplar que salió porque pues ya no le dimos más difusión no hubo participación y en diciembre del 2019 publicamos este libro que se llama la sorpresa en la alameda que es un cuento para niños se desarrolla aquí en San Luis de la Paz pero pues lamentablemente no hemos podido darle difusión porque quería yo presentarlo en diferentes primarias nada más que pues no me dieron a perder y este pues ahí tenemos todavía muchos ejemplares que esperemos ahora que se acabe la pandemia pues poder trabajarlos en distintos lugares un mensaje que a mí me gustaría darle también a aquellas personas que les gustaría internarse en esta parte de la estructura pues es pues escribir así como dicen por ahí tú escribe sin pensar y después ya vas viendo la estructura como es ¿no? este afortunadamente este libro de aquí ha abierto muchos pues muchas puertas que más hemos trabajado de hecho si está la maestra Ángeles viendo esto le mando un saludo y ella me abrió pues varios varios espacios allá en el Estado de México en Quilotepec y la verdad que es muy bonito cuando llegas a una escuela y pues te compran tu libro te piden el autógrafo te dicen que hay cierto poema que te gusta bastante y pues toma tiempo escribir la verdad no es no es algo que uno haga de un día para otro de igual manera pues ha recibido comentarios malos porque hubo un escritor que en su momento dijo que pues no aportaba nada porque es un poemario un tanto romántico y pues para él desde hace dos mil años no se ha aportado nada a esa cuestión del amor aparte había hay varios que tienen rima y pues dice que eso ya no se utiliza y yo estoy de acuerdo en que la verdad pues tiene que haber cierta transición cierta evolución en los textos en los escritos pero a veces el mismo poema te lo pide te lo exige y así como a mí me gustan las reglas porque me gustan los sonetos por ejemplo por esa limitante en el número de sílabas los versos etcétera pero al igual también estoy de acuerdo en que esas reglas pues limitan la creatividad de los escritores en ocasiones entonces pues cada quien lo que se le ajuste y pues si a les gusta escribir de alguna forma en específico en concreto pues adelante no tienen por qué estarle dando gusto a nadie porque uno tiene que escribir primero para uno y de allí ya cuando uno entrega la obra al público pues ya no es de uno es del público y este ahorita pues estoy escribiendo una novela que lleva algunos años que estoy escribiéndola un poemario también este porque pues luego el trabajo no permite dedicarle tanto tiempo a la escritura también comparto esa parte de la docencia fui profesor de inglés durante algunos años aquí en San Luis de La Paz y eso de fomentar la lectura es algo pues muy loable es algo que ni siquiera las instituciones culturales a veces le dedican tanto tiempo por eso mi respeto es para ti mi estimado Jesús y bueno les voy a leer un par de poemas que tengo de este poemario que estamos componiendo actualmente ya para terminar también y el primero se llama Armario dice como una vida prestada al cual hecha de borrosos recuerdos se forma de letra en letra la palabra que ahonda segura en el sinsentido de los pasos marcados en mis aventuras en los buenos momentos igual en los dolorosos acontecimientos y extrae sin pausa la historia compuesta de poemas con rima aleatoria tan concisa como mi voluntad así es como se forma el armario de esta vida hecho de hojas repletas de historias inconscientes que una que otra con un monosílabo al principio el resto solamente el blanco la hoja que cuenta todo aquello que pudo ser así se desprenden los miedos de este cuerpo una vez adheridos a la hoja quedan prisioneros en la palabra inmóviles para siempre expulsados de la memoria sin importar cuántos años dure esta vida siempre quedará espacio vacío del que se alcance a llenar mucho será de vacíos indecisos creados a muera fuerte no reaccionar por querer pero no creer como la última contenida en los ojos y hasta ahí ese y pues hay otro que está dedicado pues a todas las personas que hemos perdido en esta pandemia es un pequeño poema este bueno por distintas razones y se llama convertirte en recuerdo dice no se tiene respuesta para todo ni comprensión absoluta en absoluto pero como se digiere un adiós del que solo quedará un eco en la memoria no sé si cual músculo con el tiempo se debilitará y dará paso a la demencia hoy te convertiste en recuerdo fuerte tan fuerte como este dolor que oprime cada fibra del cuerpo hoy ya no eres cuerpo eres forma hecha a la medida de cada persona que te recuerda te convertiste en recuerdo y acrecentaste el amor por ti también la incertidumbre no sepas pero hoy se maldice el tiempo desperdiciado en peleas sin sentido en aprender otros compromisos incluyendo el trabajo te convertiste en recuerdo y aunque uno quiera te convertiste en recuerdo y aunque uno quiera soñar contigo es imposible dormir y así te quedas con nosotros hasta que al igual que tú seamos también recuerdo y ya bueno esa es mi participación pues muchas gracias gracias Daniel volvemos a los saludos Marisol Sánchez nos saluda Mari Hernández desde Tierra Blanca Cruzita si no me equivoco Karina Hernández Becerra también de Lo Jodeaba del Refugio dice que ya se hizo un té para escucharnos ojalá que haya estado sabroso la maestra Galia Guillermina Razo Almanza también saludos ella nos saluda desde el colectivo cultural Mitote por el Arte si no me equivoco desde Salamanca Carlos Hernández que el día de hoy iba a estar y que por diversas cuestiones personales no pudo estar un saludo Carlos por estarnos viendo y esperamos lo mejor ya lo sabes siempre te lo deseamos y este creo que se me me perdió la cámara pero bueno me seguían escuchando ahí está bueno José Fernández Morales José Fernando Morales perdón es el coordinador de la red estatal también nos manda saludos y bueno somos la la coordinación de aquí de San José Iturbide precisamente de la red estatal de tertulias literarias del estado de Guanajuato José Luis Calderón Vela en el nombre del maestro Calderón que también se nos adelantó en esta pandemia y bueno quiero agradecerles a nombre de la red a cada uno de todos los que nos han estado viendo también a ustedes que han participado créanme que esto ha sido algo muy enriquecedor y por supuesto muy padre para todos nosotros sobre todo esos comentarios de que se desconoce a veces que aquí en San José Iturbide hay escritores por supuesto que los hay agradecemos a Diana Rubio Sarasúa por su participación al licenciado J. Arturo Chaire a Teresita Pacheco a Daniel Ramírez a Angie Briceño que estuvieron compartiéndonos su trabajo mi nombre es Jesús Sarasúa yo soy el coordinador de San José Iturbide para la red estatal de tertulias literarias nos vemos la próxima ojalá les haya gustado y ojalá muy pronto tengamos también una nueva tertulia muchísimas gracias para los amigos de Facebook nos despedimos chau chau Gracias.